A ver ahora 15 segundos Bueno, voy a tener directo mi móvil Para leer el chat Nada, estoy aquí con mi hermano atrás jugando al Minecraft El tío es envidiado del Minecraft, ¿sabes? Vaya Sabes que conoces a Lois, ¿no? Vale, pues el puto no quiere descargarse el LoL, tío Sé que lo odia Porque no, porque lo odia Es que no quiere vigiarse, ¿sabes? Voy a hacer que se lo descargue Va, es que tenemos que hacer que se lo descargue, literalmente Ese es el único juego que yo puedo jugar ahora mismo, ¿sabes? Se escuchó ahí el teclado de tu mouse, ¿eh? Digo, salió de tu mouse ¿Me toca a mí? Vale, bien He desbloqueado a Nunu y Willum, no sé si está bien Lo veo acá 2x3 ahí con esa bola de nieve, pero bueno Está guapo Eh, voy a eliminar los mids Algún mids Eh, vamos a ver que la lluvia también está allá se va Eh, nada, nada Nadie puede huir de mí Vale, vale, vale Bueno, y también Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Tengo un rato con un jungla Que no quiere ser jungla Vale Yo... Si quieres me cojo Smite ¿Qué? Si quieres me cojo el Smite Me dijero Me voy a coger el Smite Y le quito el... No sé Hay grupo con Smite Sí Vale, va a chamulada Voy, me hice una partida con Teemo que debe 27-4 Te dio un Rangueche, ¿no? Rangueche, ¿no? Eh, pero más a más, te dieron un Rangueche con Teemo, ¿no? Si Yo es que no sé usar bien el damage, ¿sabes? El flash, no lo sé usar Ah, el flash Si, si Lo voy a poner... El flash puedes atravesar paredes con él y todo No, no, ya lo sé, pero es que yo puedo saltar las paredes todo el rato, ¿sabes? Es como que... vale, muy bien, pero yo la saldo, ¿sabes? Para escapar... Para no tengas la habilidad ¿Hm? De momento no hay ningún espectador en mi directo, GG Si Se ve bastante bien No son niveles muy altos en su equipo ¿Cómo? ¿Tú creo que irás contra la ARI? ¿Con...? Fiora irá a top, el genie irá a Lux. Eh, Ari va a ir casi siempre mid, eh. Me encuentro cada Ari por mid, tío. Genie Lux abajo, Shinzao Hongla, Fiora a top. Ostras, ten cuidado que es una Fiora, eh. Fiora va casi siempre a tope. Y yo es que la Fiora la probé una vez y una mierda, ¿sabes? Para mí. Que me saque dos S's con Fiora. ¿Eh? Saque dos S's con Fiora. No te entendí bien, tío. Espera. Que he sacado S's con Fiora. Ah, vale, vale. Pues muy bien. Yo solo llevo un rango S con Talon. Me las quitan, tío. Me quitan todo. Para sacarte S's solo tienes que guardear y... No, ya jugar seis, una muerte al menos, dos muertes y muchas asistencias y muchos minions. Y también los puntos de visión. Yo es que de puntos de visión he llegado a tener treinta y más incluso. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Estoy harto de tener rangos a más, tío. A más. A más. Es que... Es que loco. Me lleva bastante bien el directo, eh. Ni tan mal, eh. Es que en Twitch no había casi nadie, ¿sabes? Y en Youtube como tengo ciento cincuenta subs... No me... Dos likes. Dos pasos prohibidos del team. Uf, 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 el audio. Uf, la madre que me parió. Vale, eh... Bienvenidos a la dieta del invocador. Puta madre. Hola. Eh, vale. Eh, alguien va a top. No es nadie top. Ah, yo, es verdad. Pensaba que va a mid. Pongo yo el guardián. Eh, mierda. Mierda, puse el guardián. Yo puse mal. Puse mal el guardián. Voy a ver aquí. Que hay. Bro, puse mal el guardián. Ven conmigo, ven conmigo. Uy, uy, uy. Fuera de mi camino. No, 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 no. Ah, bueno, no hay nadie. Nos lo farmeamos nosotros ya. Gen 17 2. Estos huesos conocerán. Tengo un peroาม. Ya no tengo vida. No hice bien en IRE. Y no consigo nada de experiencia. Y saco nivel a la fiebre. Otro cadáver para las alcantarillas. Disfruta del sabor del acero. Creo que no tengo miedo. Y no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Y no tengo miedo. Fue muy bien. Llevo. Que maldita. Que maldita. Que maldita. Que maldita. Creo que me voy a ir para atrás, eh. Bueno, voy a activar el boss. La de boss es que tengo que pulsar la tecla, ¿sabes? Vale. Vale, ahora se me escucha. No escuchas, ¿no? Bueno, ahora. No, no se me escucha. Vale, vale. Ahora. Estoy con 4.000 de vida. Con 4... menos de la mitad de la vida. Vale. Bueno, me vive primera sangre. Te da más experiencia poder ser primera sangre. O algo así, no sé. Vale. Buah, ya es nivel 5. Me voy a dar. ¡Hostia puta, ayúdame! ¡Hostia madre! La pibe. Ay, la madre que me parió. Pero al final, mi habilidad es saltar el bajo, tío. Ay, Dios mío. Eh, bajo el libro. ¿Puedes con ella? Nada, puedes con ella. GG. Bueno, joder. Tú infliges todo el rato lo del fuego, ¿no? Como que un veneno o algo así. No, lo hice fatal, bro. Buah. Pero Olaf. ¡Hola, tío! Vamos. Está por acá dando vueltas y no hace nada, tío. Estuvo como 10... Un minuto ahí en... ... haciendo nada, tío. A eso se le llama... Productividad. Se llama utilidad, pero vamos. Se llama Productividad. No, no, no. No pude... No pude ni a nivel cinco, tío. Ni a nivel c... Oh, WTF. No, me tiene otro país, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Disfruta del sabor del acero. Me voy a baquear. No, no sé. No sé, no sé, lo voy a esperar. No, no sé, lo voy a esperar. Me la sancha el dragón. Buah, es que si le salto lo mato, tío. No. Usa... Ulti. Ulti, ¿no? Ay, la madre que voy a baquear. Voy a baquear esto, si no puedo. Amigo mío, mucha. Nah, puta, la he liado. Vale, ya está, me piro. No, ¿qué cojones? Tío, olas no hace casi nada, eh. Lleva como... Dos minutos a nivel cuatro, tío. Vale, vale, vale. time99. El interrumpo chama. Dark fide 4,... un nivel tercero... LA TIENES, NO- ¡LA MATAS, DIGO YO! Si se acerca la mata Uff menudo farmio me acabo de llevar F Me han gankeado Me han gankeado Yo voy sin Mourinho una vez Tío Y La de ahí se escapa Galofo, yo creo No, me lo creo Nunca conocí No pueden ni acercar Tío, es de loco Está todo el rato jugando bajo todo el rey Tío, y abajo Si bajo yo me los como Voy a bajar Voy a bajar No puedo No puedo ver esa Ya está Buah, menos mal que no estaba en medio Es que me venían dos Tío Vale, vale Vale Ole Bueno, creo que no va Hostia, no viene No viene No viene Vale, vale Pero el mío es y me voy para Para otro No, bro, bro No te mueras, bro Eh, se lo acaba de comer What? El Taz Mahal se come a los campeones Ay, que digo Taz Mahal Taz Ken, tío Qué loco, tío Es la primera vez que veo al Taz, tío Uy, 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 uy Tengo miedo para bajar Si quieres venir, Ari ¿Quieres venir? No, no quiere, eh No, no, estoy muerto Estoy muerto Tu puta casa Vale, tengo Dracar Le meto este y ya sale Eh Estáis matando el helado, ¿no? Vale, bien Cuidado, que os viene uno Cuidado Vale, bien Cuidado Cuidado Es que voy a ir abajo, tío A matar a esos dos Ya, ya subo, eh Ya estoy grabando No, no Estoy llegando, estoy llegando, pa Estoy llegando Ah, ya Oh my god, bro ¿Cómo se abriría esta vida, tío? No lo creo, tío Que te veía muerto, literal Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Ahí, tío, no No, pero ahora no lo lanzes Mierda, nada Hostia ¿Cómo vas por mí? No me lo puto creo, tío No tiene sentido, tío O sea Lo normal es que las dadas de la ulti de Talon Cuando le tocan a un campeón Pues van a ir a por él, ¿sabes? Y no van No La ulti No pasa nada Esta vez no me saco ese Ni he muerto cuatro veces Esta no es tu partida, eh Yo te digo, yo Es que Fiora, tío Es muy buena, a tope Yo se la vi jugar a de Antonio ¿Sabes qué? No, lo voy a encontrar Qué farmeo, tío Qué farmeo No, tío Es que Están mal ahí abajo, tío Es que hay tres abajo, tío What the fuck Ve a por este Yo voy abajo, tío No sanas nada de vida Me va a caer Ah, bueno, estás muerto No, no, ya estoy lleno, ya estoy lleno Bueno, en base Creo que se estará haciendo el dragón ¿Qué nivel eres? ¿Estás en nivel? Vale, yo, tranqui Vale, vale Vale, ya me encargo yo De esos dos Es que literalmente Si voy yo, me lo follo Porque con Dracar Soy invisible, ¿sabes? De locos, eh Vamos a ver Una triple Si están los tres juntos Plagamente, ¿no? Vale Vale Vale, me ha fallado Vamos Ve aquí a ayudar No, no, tío No, tío Me matan, me matan, me matan No, me matan No, no No, tío No Qué duro, tío Dios Dios, tío Qué duro O sea He esquivado una ulti He esquivado tres básicos Y yo pensando A uno de vida, tío Joder Buena, buena, buena Ah, estás abajo Dios Dios ¿Cómo te revientas, eh? Me meto para atrás Sí Yo voy de arriba Si quieres voy contra la Fiora No, no, no Se está haciendo la torre Sí, voy contra la Fiora Vale Vamos los dos Si yo te vivo por atrás ¿Sabes? Yo voy por acá Sí Mira Va, va, va Tú le metes eso Y yo le meto a Snipe La relé empiezas, tú Oh, no La ulti me mata La cargas, ¿no? Eh, ¿qué es esto? ¿Cómo se está curando? Se cura mucho ahí Se cura Ah, es la madre que te parió, tío La madre que te parió No, tío No sabía nada Es que no sé nada De la Fiora, tío Se cura Vale, vale No sabía Voy a tener esto Voy a poner ¿Cuánto queda para el barrio? No sé Quedan cuatro minutos Vale, vale Dos muertes, cuatro kills Tu cinco, cinco Vamos mal Buah, pibes Es que es imposible A ver si tres contra la Fiora Podemos, eh Bro, ¿qué haces, bro? Pues voy a llegar por detrás, eh Estoy corriendo No me lo creo Ay, la madre Que son tres What the fuck Nos los cargamos, eh No, yo creo que sí, eh Creo, eh Va No, tío Ni de coña R no No, tío Estamos dando mucho kill, eh Con la R no ¿Cómo que con la R no? No, está difícil, eh Tengo que aumentarme mucho el daño Que aún me queda para No, intentamos ir a por el varón Si podemos Vi un tiktok En el que el sapo este Se comía a un campeón Y lo recuperaba hacia atrás ¿Sabes? Algo así No sé Me quedé flipando Vale, a ver Puedo matar a la luz Y ya Un nivel Tengo un nivel No No, pero está Está la equipa esta No puedo No, la fibra, no ¿Cómo? Pero si tenía toda la puta vida No me jodas que me ha quitado Uy, la madre que me parió Me ha quitado 400 de vida en un segundo Eh, no rendimos, ¿no? No rendimos, ¿no? GG Bueno, me voy Ay, Dios Es que empezamos mal, tío La fibra, uff Y aparte, Lolas no ayudaba nada, tío Cuando éramos nivel 7 Era nivel 4 Che Lo, Lolas Dios Yo te doy, vale Te doy GG Roy Roy Rechoot Pero hay que ver Pero ahora es video mensaje, amigo Eh, pero vamos a ver ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?